Después de realizar el desminado humanitario en compañía de una ONG internacional, ahora la administración municipal de esa localidad le apuesta al retorno de las familias que fueron desplazadas años atrás. 14 familias en total recibirán ayudas por parte de la localidad como temas de vías y emprendimiento en proyectos productivos. Nosotros entre tanto hablamos con las personas encargadas de este encuentro y esto fue lo que nos comentaron. Sí, desde el año 2013 hay en ejecución un plan retorno que busca acompañar a familias de la vereda La Onda y Santa Rita en procesos de retorno a sus tierras. Estas familias fueron víctimas de la violencia y desplazadas hace 18 años y han manifestado su voluntad de regresar. Además de esto se le mejorará el tema de movilidad en el caso de las vías y por otra parte proyectos que generen ingresos a estas familias. Entonces vamos a iniciar con la vereda La Onda que ya estamos terminando lo que es el desminado, luego seguimos con la vereda Santa Rita, también le vamos a apostar en viviendas, se van a dar 5 viviendas, continúa el desminado y seguimos con La Linda. Es así entonces que la Administración Municipal del Carmen de Igural se consolida como municipio modelo en el acompañamiento a víctimas y en el trabajo del post-conflicto.